...que ha dado en estos momentos las autoridades de Sinajer, donde reportan hasta esta hora el número de resultados positivos más altos de todas las pruebas que se han realizado. Según las autoridades de Sinajer en este último informe, 1.013 pruebas han dado positivas, de las cuales realizaron este día 1.796 pruebas, dando negativas, 783 y positivas, 1.013 pruebas, según registran los datos de Sinajer, Cortés, 449 casos y Francisco Morazán, con 396 son donde más casos se registran. Personas confirmadas que han fallecido, 5 en Francisco Morazán, 2 en Cortés y 1 en el departamento de Valle. Son los datos que actualizan las autoridades de Sinajer a esta hora de la noche. Pero mucha atención a este informe de último momento.